Hola, estamos en el Live Out, venimos a comer porque que más va a ser residente de Monterrey en un festival de música, pero aquí ya vimos que hay área de food trucks, hay área de para echarte un minito, obviamente paletitas polis, mucha comida y bandas, obviamente, pero nosotros vamos a comer. Como muchos festivales musicales ahora, el Live Out promueve nuevas opciones culinarias más allá de los clásicos hot dogs o papitas. Bueno, aquí ya estamos en el área de comida o food court, quise empezar con algo ligero porque hay más comida y no me quiero llenar. Ah, bueno, estos elotes cuestan $40 y $45, había enteros, pero creo que ya se acabaron. Que ya siempre he dicho que es para los que realmente quieren comer elote, no en vaso, pero igual está muy bueno el sabor. En el Parque Fundidora también se instaló Toma Vino Mexicano, una propuesta de vino nacional que organiza su propio festival desde hace un par de años. Bueno, aquí me hace falta, ahorita vamos a preguntar, un catador de vino o un sommelier, porque no tengo idea. Pero este es un vino rosado de, si no me equivoco, Lomita. Que aquí tienen tres vinos, que es María Tinto, el Vuelta Abajo y Lomita, los tres de Ensenada. Y estamos en la sección de Wine and Dine. Aquí hay más comida y más comida de este lado. Pero pues te puedes llevar como que media botella, la botella completa o una copa slash vaso de plástico. Que yo creo que los realmente sommeliers fanáticos del vino me van a decir que no friegue, porque no se debe de probar así. Pero yo no sé, está muy bueno, está muy rico, refrescante y la verdad me hacía falta. Es la primera vez que nos ponemos en un festival. La gente de Live Out nos invitó a desarrollar la categoría junto con ellos, darle un poquito más de variedad a la gente y como un producto más para quienes gustan del vino. Tenemos este espacio aquí y hay vendedores, gente que anda ambulante por todo el evento. A diferencia de la primera área de comida, en esta estaban presentes físicamente los food trucks provenientes de diferentes partes de la ciudad. Bueno, aquí estamos en la segunda área de food trucks o de comida del Live Out. Acá hay otras opciones de camioncitos, está la cochina, el Pipiripao, el legendario Pipiripao. Y entre otros, Donatello, que tienen como tres años en el food truck. Pero se instalaron oficialmente en un restaurante hace un año en San Nicolás y estaba en nuestra lista de pasadita. Así que aproveché y me dieron dos jornadas por 60 pesos. Bueno, y también hay un combo con hamburguesa, pero ya. Estamos en Quincea Avenida, ahí en Cumbres, primer sector. Alitas, baules, hamburguesas, deditos de queso. Por los festivales la verdad te das a conocer, das mucha difusión a tu camión. Y también hay mucha venta, está muy padre. La verdad, este es el primer evento que tenemos. Así es. O sea, vamos iniciando en esto. O sea, vamos a ver cómo nos va. No tenemos punto. Esta es la primera vez que la traemos jalando bien. De hecho, la acabamos de armar hace unos meses para promovernos aquí. Y después venir buscando un punto y ya que la gente nos conozca. Tacos de bistec, de trompo, campechanas, gringas y piratas. Bueno, con esto concluye nuestro pasadita por el Live Out. Vamos a seguir aquí con las bandas principales que apenas van a salir a cena. Ya vimos que hay muchas opciones de comida. La verdad es un buen escenario también para los, por ejemplo, food trucks que van empezando. Que ya conocimos aquí algunos. Y obviamente para los que ya están establecidos, pues es como su público que también los reclama. Aquí los pueden disfrutar. Vamos a dar de aquí un rato más. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.